Con solo 24 años de edad, Jennifer Quintrell Molina era madre de dos hijos, el menor de solo tres meses de edad. Mientras estaba embarazada, sufría muchos dolores y pese a que acudía al servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios de los Andes, siempre era devuelta a su casa con un diagnóstico de cólicos. Después de dar a luz, nuevamente comenzó con los insoportables dolores y tras pasar poco más de un mes de hospital en hospital, falleció producto de las complicaciones producidas por una pancreatitis. Joana López, prima de la joven fallecida, aduce todo a una serie de negligencias médicas las que vendrían repitiéndose desde el mes de agosto. Primero, porque en urgencias le suministraban viadil a la vena y de vuelta a casa. Al día siguiente siguió con dolor, sacaron una hora particular y ahí la doctora les envió a hacer una ecotomografía y donde le aparecía que la vesícula tenía cálculos, así que había que operar. La doctora eso fue el 27 de agosto. Ella le dijo, tú tienes que hospitalizarte, mañana mismo te hospitalizas por el día 28. Siguiendo las indicaciones del médico particular, ingresó al Hospital San Juan de Dios donde estuvo internada hasta el 5 de septiembre en la unidad de cirugía, pero la operación no se pudo llevar a efecto porque la vesícula a esas alturas ya se había inflamado. Tuvo que ser dada de alta además porque según cuenta su familia necesitaban camas y Jennifer ya estaba mejor. Le pidieron la cama en realidad a ella. Ella igual se sentía mucho mejor porque con todos los medicamentos que le habían aplicado ella se sentía mejor. Después de eso el doctor me habló conmigo y me dijo, yo no quiero que se vaya de alta, pero lamentablemente aquí están solicitando camas. Me dijo, yo le voy a dar de alta pero ella tiene que irse con una dieta estricta. Ella la siguió al pie de la letra. A esa altura los cálculos ya habían salido de la vesícula y estaban alojados en el intestino donde está la bilis obstruyendo el paso. Por eso había que hacer un procedimiento denominado CPRE, examen que solo se hace en el hospital de San Felipe, dándole hora recién para el 26 de septiembre. El día previo Jennifer se levantó contenta, sabía que ese procedimiento médico le aliviaría los dolores y ya no tendría más problemas para cuidar 100% de sus hijos, esos que hoy no entienden por qué su madre ya no volvió. Fue contenta el hospital que tenía que hospitalizarse el día viernes y nos despedimos, ella entró feliz caminando al hospital. Ya tenía un bebé, estamos recién criando y le quitan la vida a mi pareja, que no lo pasó ni disfrutar. Demoras en los traslados, falta de ambulancias, viajes de hospital en hospital, falta de información, son parte de las cosas que reclama esta familia. Según Joana, el fin de semana recién pasado su prima se complicó y sufrió un paro cardiorrespiratorio teniendo que ser derivada a la UCI del Hospital San Felipeño, donde la última opción era una diálisis. Su juventud era la carta de vida, pero no alcanzó a llevarse a cabo y finalmente falleció. Este miércoles fue sepultada en el cementerio de San Esteban, comuna donde tenía domicilio y ya más tranquilos sus familiares iniciarán las acciones legales en contra del hospital. No quieren dinero, solo esperan que estas situaciones no se repitan y no mueran más personas. Desde el Hospital San Juan de Dios de los Andes, en tanto, señalaron que no entregarán ningún tipo de declaración y solo se referirán al tema mediante un comunicado de prensa, el cual hasta el cierre de esta edición nunca llegó.